Las siete ya van a dar y tú no llegas La historia siempre es igual, me desesperas Otra película más en cartelera Que por tu culpa será de nuevo Si yo te invito a comer, una desespera Dicen que vas a llegar hasta la cena Llegamos siempre al café cuando ya queda Si es algo dicho a jugar, ya no hay mesa Siempre, 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 siempre Siempre, 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 siempre No te cambiará, hombre tenía que ser Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre No te cambiará, hombre tenía que ser Las ocho ya van a dar y me lamento Ya sé que vas a llegar con algún cuento Otra película más que nos perdemos Solo he podido aguantar porque te quiero Siempre, siempre, siempre perfecto Siempre, siempre, siempre puntual No me cambiarás donde tenía que ser Siempre, siempre, siempre perfecto Siempre, siempre, siempre puntual No me cambiarás donde tenía que ser Oh, 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 oh ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! Y siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre. Nunca cambiará. Nunca tenía que ser. Y no tenía que ser. SIEMPRE, 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 SIEMPRE Y NO ME CAMPIA Y NO TE MIRA DE SER ¡Bravo! ¡Ea! ¡Carlita Mauri en vivo! ¡A la vanguardia! ¡Cómo estás, preciosa! ¡Muchas gracias! Aquí está quien le abrirá ese gran concierto tan esperado Bueno, mira, ya somos Tendencia, yo estoy a la vanguardia Está en primer lugar precisamente porque cada sábado nos dan esa preferencia Perdón, soy nueva, estoy empezando, chavita Ahí está, estamos en primer lugar, ¡eso! Oye, pero déjame te digo una cosa Me da un gustazo verte Yo, yo me, mira, te lo tengo que decir Estaba babiando una persona, todos Pero una persona, bueno, más que nada Y cómo no, yo me pongo en su lugar y yo estaría, bueno, no, como pavo real Porque, y luego escuchar un tema En el que yo me acuerdo cuando yo era chavita y él ya era muy grande Toño Mauri, como tu papi, y estaba haciendo fresas con crema Y estaba cantando ese, vete para acá, mi Toño Un aplauso a mi querido Toño Mauri, mi vida Qué gusto verlo Mira, mira nada más Y cómo no, cómo no estar babiando Estaba viendo este bombón a tu hija Precisamente ya incursionando en este medio en el que tú Ya eres todo un experto Y qué mejor tener esta, aquí, este patrón Ahora sí que en doble, ¿no? Qué linda eres, muchas gracias a todos ustedes Y por dejarnos vivir este gran momento Porque imagínate cómo me siento de ver a mi hija Cantar una canción que yo cantaba en los ochentas Y ahora tener la oportunidad de escucharla con ella Hicimos un video de esta canción Pudimos invitar a los que cantábamos en fresas con crema en esa época Y estuvieron todos Marianita obviamente no pudo Porque pues ya sabemos lo que pasó Pero es una experiencia de poder regresar el tiempo Y gracias a Carla que ella fue la que lo escogió y decidió hacerlo Entonces imagínate cómo nos sentimos todos Cómo no, sí, estarlo escuchando todos los días Desde que naciste, ¿verdad? Sí, yo crecí escuchando todas las canciones de fresas con crema Mi mamá las ponía todos los días Y crecí viendo los videos Y sí, son canciones que sí me influenciaron muchísimo Y también mi papá, yo crecí admirando a mi papá Y ha estado conmigo desde que ser cantante nada más era un cine Todos los días me acompaña todo Me apoya muchísimo con todo Entonces fue un tributo a él para darle las gracias Mira, Carlita De todo esto Pero te voy a decir una cosa Como papás solemos ser mucho más críticos Entonces si no tuvieras todo lo que acabamos de ver Tu papá te hubiera dicho ¿Sabes qué, mi hija? Por aquí no Entonces tienes todo Obvio un padre que tiene el colmillo para decir qué funciona, qué no funciona Pero sobre todo tú como Carla Mauri eres sensacional Y este tema es maravilloso Y que le vayas a abrir ahora a la paisana aquí en su tierra Tú no sabes qué locura, ¿eh? Estoy muy agradecida con Gloria que me haya invitado a abrir No solamente uno sino cinco conciertos Fueron dos en el DF, Guadalajara, Monterrey y otro en el DF Entonces estoy muy contenta Estuviste en el auditorio también, ¿verdad? Estuviste en el auditorio Y pues muy agradecida también con su público Que son fans muy dedicados, muy integrados Entonces muy agradecida que me den la oportunidad más que nada de presentarles un poquito de mi música Eso, pues ya está aquí nuestra querida Carlita lista preparándose para esta noche Está el papá detrás, mire, como babiando y así, tomándole todo Como desde que nació, así es de que hemos visto Somos humanos, compadre Yo creo que lo tenemos en la sangre Y tú sabes porque somos paisanos de sangre Y es algo muy interesante ver cómo tus hijos hacen lo que... Y te dejan compartir contigo lo que ellos quieren hacer Y ojo a los papás, hay que escuchar a los hijos cuando te dicen lo que quieren hacer Porque es la realidad, ellos saben lo que tienen en la cabeza y por algo te lo están diciendo Por algo, ¿verdad? Lástima cuando no los apoyamos porque eso es una tragedia Y aquí, bueno, la tradicional selfie Acérquense ¡Ea!